Marte, ese es un placer. Yo soy Brea, Brea Frank. Mucho contenido que compartir con Nelfa Núñez, con José Matos y contigo a través del 809-562-2732. Compañeros y compañeras, ¿cómo están? ¿Qué es lo que es Brea? ¿Todo bien? ¿Lamativo, Nelfa? Hola, aquí la para. ¡Ay! ¡Ay! Yo siento que la humildad de Nelfa es valorizable. Sí, sí, sí. Se nota a la lengua. Es valorizable. No, bueno, trabajándolo, creo que si eso causa ronche, eso está bien, no importa. Eso significa que estamos trabajando bien. Vamos a ver si hay idea. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Comenzó la UCA Universidad de la calle. Miren, ¿vieron el lío? Déjame, déjame ver. Esta es la parándula en la universidad. Bueno, señores, el día arranca hoy. Con el caso materialista. La materialista es parte de un reality llamado la Casa de los Famosos, de una famosa cadena en los Estados Unidos, cuyo requisito es estar como aislado del mundo, compartir, sobrevivir, el voto de la gente y demás. Además, pues ha salido un video donde la materialista habla del hijo de Nati Natacha, de la hija de Nati Natacha, perdón, donde dice como, se interpreta como que, cito, como que es cacona. Esto ha armado una controversia tan grande, una ola de debate en las redes sociales, de gente atacándola, gente defendiéndola, opiniones de este caso. Y quisiera, con el permiso de mis compañeros y de la audiencia, antes de todo, primero decir que he visto un poquito de, no mucho, un poquito de eso, y traté de hacer mi tarea. Te demola ahí lo que te traje, Manuel, ¿verdad? La materialista, primero que todo, es una dama, es dominicana, al igual que Nati Natacha. Hemos visto en las redes sociales, señores, si no lo hicimos, lo que yo dije en el mañanero, si no lo hicimos eco de lo bien que es para un artista, que yo no he visto nadie de sus similares ahí, no, hay otra dominicana ahí. ¿Alguien más ha entrado ahí? No. ¿Nadie más ha entrado ahí? Si tú no te hiciste eco de eso bueno para ella, hoy tú no puedes estar criticando y hablando de eso porque le han entrado a la materialista, José Mato. Le han entrado, ciertamente. Para poner a la gente un chido en contexto, se da en un video donde no se aparenta que se está grabando. O sea, ellos lo que están es como chilling, en la sala ahí, están conversando, hacen el comentario y no es, bueno, no se ve la toma cuando la materialista lo dice, pero se escucha su voz y sí es cierto que ella lo dice y entonces otra persona, porque la materialista no dijo el nombre, otra persona, otra muchacha. Le pregunta, le pregunta. Le pregunta y ahí entonces dicen el nombre de Rafi y de Nati. Le han dado, como tú dices, le han dado durísimo a la materialista. De hecho, están pidiendo que la saquen del show. Dominicanos. Exacto, dominicanos. Están pidiendo que la saquen del show. Y yo te voy a ser honesto, Brea. Para mí, si estuvo mal, yo no, o sea, uno no puede hacerse de la vista gorda y decir que no. Así fuese un relajo o no, estuvo mal el comentario. Pero de ahí a querer como que sacarla. Yo creo que eso es algo que se puede resolver. No, es que lo que yo veo no es de sacarla, es que ella está harta de estar ahí. Ella, materialista, te habla Brea Frank. Ella, ojalá y vea esto antes de... Tú tienes que salir de ahí hoy. Y te voy a decir por qué. Cuando algo así sale que es tan controversial porque las cadenas se cuidan mucho, algo así va a generar debate porque estamos hablando de un niño. ¿Tú sabes qué? Uno no puede hacer acusaciones así sin prueba. Pero para que eso salga, alguien tiene que oprimir o dar un visto. Mandó un correo, aprobado. Es que nadie va a lanzar eso a lo loco. Ella está llorando antes de todo esto. Eso fue antes. ¿Qué significa? Ella está harta. Yo siento a la materialista harta de estar ahí. Debe de salir porque evidentemente, evidentemente, ella es la que está generando... ¿Tú habías escuchado hablar de eso? Vamos a hablar claro aquí. Cada vez que esa niña hace algo es lo que genera el sonido ahí. Por lo menos en este país, cada vez que se habla de ese show, se habla por algo que hizo o dijo la materialista. Y en Estados Unidos también. Ya ha tenido una muy buena participación. Y lo dijimos, Brea, cuando entró. Cuando arrancó. Cuando arrancó, dijimos, lo vio ahí, lo va a dar la materialista. Eso lo dijimos aquí. En la octava semana, me parece que están. Y yo creo que ella nunca se ha visto en la línea de eliminación. Siempre salvada. Y ella ha hecho muy buen desempeño. Y es porque la gente ha conectado también con ella. Porque ella ha sido muy orgánica durante todo el proceso del reality. ¿Recuerda la primera vez que una vez le dijo una vaina y le respondió durísimo? Le respondió durísimo. ¿Tú quieres tener lo que yo tengo? ¿Qué si yo qué? Sí, al viejito ahí que... Osmel Sosa. No, no, no. Él es duro. Él es una persona muy respetable. No me sé de ver el nombre. Osmel. Osmel Sosa. A Osmel Sosa también lo puso en su puesto. Sí, es muy duro. Que quiso como decirle como que ella estaba operada, vaina. O sea, desde que eso empezó y ella entró, a Osmel Sosa lo está dando a ella. Ahora, material. Eso es una disculpa. Tú y Nati son dos homies. Pero el problema es, perdón, ella no sabe lo que está pasando. Afuera no. Señores, pero es que estamos hablando... Señores, es ahí donde... Este programa es para educar. Yo tengo años que no sé de la materialista y de su manager menos. Eury, que es un amigo, pero no... Sí, sí, sí. Pero lo que uno sabe de reality es que ella está aislada. Ahora mismo le están entrando a esa muchacha y ella no sabe lo que está pasando. Y una tipa que está así colapsada, sabe, se entera de eso, se desploma. No, pero... Oigan lo que yo le estoy diciendo, que esto no es a lo loco. Probablemente la materialista de ahí haya que sacarla con una situación grave. Materialista. Las personas que están ligadas a ella tienen que sacarla de ahí. Lo que yo he estado viendo en ese reality es una tipa que está harta. Está bien. Entonces, se graba eso, se tira con conocimiento de causa. Nada pasa porque sí. Pero es lo que tú dices, Brea. Eso, ahí hay cámaras 24-7. Ahí se está grabando todo lo que pasa con cada uno de los famosos. Ahora bien, tiene que haber un equipo de producción que está filtrando... No, 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 no. Cosa que sale y cosa que no sale. No, no, es que también, señores, no es que... Ah, pero vea, creemos en quién, en el elefante blanco. Señores, eso es un negocio. Es un negocio. Pero por lo tanto... Eso salió porque sabía lo que iba a generar. No sé si ustedes... Sí. La audiencia está interpretándome. Ella está muy afectada. Claro, claro, yo entendí. Ella se cansó por decir... Estás harta de estar ahí. ¿Y cuál es el premio, Brea? Porque nadie sabe si el sacrificio era. No, quizá no sea el premio, quizá es el irse, que representa. Ahora bien, hay gente que se ha salido, que se ha ido ya. Claro que se ha ido. Claro que sí, yo he visto. Pero entonces, Brea, por ejemplo, si ella no tiene contacto con el mundo exterior y sale ahora, va a salir con el pleno problema encima. Es mejor porque ella lo que tiene que disculparse, Nati y Natasha no le va a quillar eso. No, que lo que... Si a Nati no le ha quillado, ¡cállense! Que tú no sepas que ella no haya reaccionado porque estamos hablando de que ella habló de su hija. Pero yo digo... Sí, eso es muy delicado. Pero Nati ha dicho algo. No, hasta ahora que yo sepa no. Además, señores, vamos a hablar claro. Se salió algo de ella que no es lo más agradable al oído. Pero no es nada que tú no digas en privado. Me explico, todo el mundo en privado emite un juicio de algo malo que se... Una vez un tipo estaba haciendo un Instagram a la mujer y el tipo criticando a otro y salió... O sea, tú en privado tú emite juicio. Si se salió... Bobo, como ahora. Pero le están cargando el dedo a nuestra gente. Y es donde yo digo, Concho... No, yo te voy a volver y te reitero. Si está a ese nivel de afectación... O sea, si eso lo está afectando a ese nivel... Tiene que irse de ahí. Tiene que irse, pero inmediatamente sale. Es más... Eso se resuelve... Con una disculpa, Nath, y mire... Se me fue a la mano, fue una chelcha, fue una chanza, y ya. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Si ella quiere irse, como lo que se interpreta ahí, ella diciendo, si Eury me da una señal, me voy. ¿Tú crees que una gente que quiera irse va a decir algo para comprometerse? Ella extraña, no tan solo a Eury, extraña a su familia, extraña a su vida, y eso no es fácil. Para un ser humano estar aislado, encerrado, sin saber lo que está pasando afuera, sin hablar con tu familia, sin saber cómo está. Ella lo expresa ahí, obviamente, textualmente. Ella está afectada y tiene unos días así. Eso no le hace bien a ella para la competencia. Lo que le pasa a la materialista de aquí en adelante es responsabilidad de todo el que la permita ahí, dentro. No, porque también... Ella me imagino que tiene potestad para decir, me voy de aquí. A veces no. Y los de afuera saben que ella está pasando por esa situación. Todo está más afuera. Pero todos lo sabemos. El problema es que ella no tiene contacto con el exterior, porque sé cómo es requisito. Y lo que está pasando... Tú sabes, no le doy mucho seguimiento, pero lo que está pasando se ve al público afuera. Claro, pero nosotros lo estamos viendo. Ella no sabe que nosotros lo estamos viendo. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Ella está tranquila en una casa con lo de todo, pero no tiene acceso al mundo afuera, no tiene redes. No tiene redes. No tiene forma de hablar por teléfono. No hay computadoras. No hay computadoras, no hay televisor. Pero es que fue lo que le ofrecían a esa muchacha. A ver si conseguimos a Eury. Eso es un tipo de realismo como la Casa de Cristal, la que hicieron una vez uno. Lo único que la Casa de Cristal, por lo menos los tígeres, podían ver el público. Ahí ellos están trancados en una casa. Viendo la misma gente todo el día. Viéndose todo el día. Gente con cultura diferente, con pensamientos diferentes, temperamentos diferentes. No fue ahí. ¿Quién le dio el anillo? Yo no fue ahí. No fue ahí. Sí, Eury llegó ahí con un peluchón y una cosa. Sí, porque ella entró una semana, le dio el anillo y después como a la semana como que entró a eso. Ah, ok. No, pero yo creo que esto nos da dos enseñanzas. Esto de reality no es fácil. Yo tuve un reality no es light. No es light. No es light. No es fácil. Sobre todo cuando tú no tienes contacto con la gente que tú quieres, que tú quieres irte de ahí y estás harto. Pero yo creo que la materialista ya no le suma estar ahí. Bueno, ¿y la dejarán ahí? Contractualmente hablando. No, porque si han dejado y a los demás. No, a los demás lo han sacado. No. Porque lo que dice Benelva. Queda en eliminación y el público tiene que votar. Pero hay gente que ha salido solo, ¿no? Yo no he sabido de un caso. Es que lo que te digo, es que todo lo que se sabe de ahí es de la materialista nada más que esa. Yo creo que en esta vuelta, en esta temporada hubo una que se fue. Dos, yo creo, sí. Una que se fue por voluntad propia. Es decir, no te puedes cansar y decir, yo me voy de aquí. Ahora vos materialistas sal de ahí. Ah, no, vos materialistas Materialistas, sal de eso. Y aquí vamos a echar el pleito de esto porque eso es, Nati, si te ofendí. No, es que sos mala mía porque vuelvo y digo, para que ahora cuando empiecen a llamar no empiecen a hablar tontería. Lo que ella dijo está mal. Nadie aquí está diciendo, usted ha dicho que está bien. Nadie ha dicho que está bien. Lo que ella dijo está mal ahora. Eso se resuelve saliendo de ahí. Nati, mala mía, esto fue Chercha porque también esa es otra cosa. Uno hace comentarios y quizás el comentario fue en privado y fue en Chercha, en relajo, porque yo no creo la materialista capaz de emitir un juicio serio sobre un niño, sin importar la condición del niño. ¿No entiendes? Esa joven hace unos días estaba hablando de que sueña con tener su hijo. No, eso no, no, no. O sea, una persona que quiera tener un hijo no va a emitir ese juicio con una... En serio, con mala intención. Señores, te digo algo, esa muchacha se presa bien y sabe hablar y siempre está clara de lo que dices y cuando viene a ver nadie sabe pero no creo que sea algo de corazón. Eso es una disculpa y a usted, los dominicanos, está bien, el molo, la vaina, tú sabes que ahora estamos en una época que agarramos un chisme, le damos, entonces estamos como talzanes, agarramos uno y... Soltamos la rama y agarramos la otra. Un sonido, un sonido, un sonido. Y está bien, ese es el negocio, de la materialista lo bueno es que lo sabe porque es artista y tiene un esposo que también ha trabajado mucho en la industria y saben que todo lo que está pasando a nivel de comentario es un sonido propio del show business. Ahora usted, a usted materialista, a usted, a usted, a usted, eso es una disculpa y echarle arena a eso y seguir trabajando. Ella genera view, ella es buena en eso porque ella siempre, ella siempre da de qué hablar, siempre da de qué hablar cuando la besa con Gaby de sangre, se puso a llorar, ¿no te acuerdas? Claro, y entiende la vaina. No, porque la materialista es señores de las figuras que aplica para todo aquí en este país. Ella es una figura de verdad. ¿Sabes cómo me gusta ella? Figura pública. Sí, figura pública. Usted es lo que son y vainita de redes. Sí, hombre. Ella me gusta a mí dentro de sus fuertes, para mí me gusta como ella es siendo actriz en películas. Bueno, con todo el respeto que se me hagan. Sí, sí, ella estuvo bien porque ella llora de verdad. Ella parece que... No, pero nada más por eso. No, porque... Sí, porque... Quiere que hable la gente, ¿verdad? Claro. Sí, pero... Mantén el dedo en la X ahí. Vamos a hablar con la gente. El primero que diga una vaina rara, tráncale la llamada. No, no, señor. Este es un programa de libertades, pero es la voz de Trujillo que está... Pero, por Dios, la gente que llama aquí... Este programa aquí no iba a casa grado. Usted llama y dice lo que entienda. 809-562-2732. Que hable el público y también el WhatsApp. La mejor manera de comunicarte con el record de la UCA. Rea Frank. Es a través de WhatsApp.